Le damos la bienvenida a este jueves 25 de julio con el pronóstico del tiempo de la mañana. Condiciones nubosas con lluvias importantes son posibles en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Parece que las lluvias de la mañana se focalizarían en el sur del archipiélago, donde además se esperan nubes parciales. En el occidente, la actividad se concentraría en el departamento de Chocó y en el occidente de Cauca y Valle del Cauca. En los Andes nos encontramos con un inicio de jornada tranquilo, aunque no se descartan lluvias en zonas de Santander, Antioquia y Cundinamarca. Amanece en la región llanera y los pronósticos nos muestran una mañana nublada y con alta probabilidad de lluvia envichada. Gran parte de la Amazonía vivirá una mañana seca, sin embargo, en Guainía podrían registrarse lluvias menores. En la capital podríamos registrar una mañana gris. El oriente y sur de la ciudad prometen lluvias puntuales. Les presentamos las alertas que se encuentran activas. Continúa la alerta por posible fractura del dique que contiene el río Magdalena a la altura de Maganguey. Se recomienda especial atención en la zona urbana del barrio Girardot. Alta probabilidad de incendio se activa en el Caribe, Cauca, Nariño, la región andina, Casanare, Meta y Caquetá. Alerta roja por los deslizamientos que podrían presentarse en Bolívar, Magdalena, Córdoba, el Pacífico, Los Andes, Casanare y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.